En el sector barrio abajo a la cercanía del Teatro Manuel Bonilla se encuentra a inmediaciones de la calle un tragante de aguas negras que ha colapsado y este como tal está generando peligros según peatones y conductores que transitan por dicha zona. Como se puede observar, este drenaje causa cierto tráfico en dicho lugar, pues los conductores encuentran la forma de no caer en este agujero que se ha formado. Y como tal, peatones y demás personas que tienen sus negocios a la cercanía solicitan a las autoridades correspondientes que tomen nota de esta problemática y que puedan dar respuestas rápidas para solventar esta situación, ya que al igual la salud de ellos está en riesgo a causa del desagradable olor que este produce. Para Abriendo Brecha, Carla García.